Hola, soy Android Tutos. Hoy voy a comenzar una nueva serie de tutoriales para aprenderles a programar con Construct 2, una excelente plataforma de dos dimensiones totalmente gratuita para 64 o 32 bits, Windows o Mac. Si aún no tienes este excelente ejecutador de juegos, simplemente tienes que ir a buscar el ordenador favorito, Construct 2. Te enviará a la página de encierra donde tendrás que elegir tu versión. Bueno, acá ya estamos en Construct 2. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto. Entonces nos vamos a File, New, New empty project, Open. Y se va a crear nuestro nuevo proyecto. Probablemente ustedes no tengan todo lo que viene siendo el fondo de negro. Yo simplemente personalizo un poco mi programa. Bueno, lo primero que vamos a hacer es darle un nombre a nuestro proyecto. Tienen que ir acá donde dice New project. Y le cambié el nombre donde dice Name. Yo le voy a poner tutorial. Lo primero que vamos a hacer también es donde dice Preview Browser. Y en vez de default le vamos a poner Chrome. Esto es para que cada vez que queramos probar cómo va nuestro videojuego y si un código funcionó, es apretar acá y que se nos abra Chrome para ejecutar el programa. También acá donde dice Sampling vamos a poner Point. Para que la calidad de los pixeles nunca baje. En View vamos a poner Snap to Grid y Show Grid. Esto es para que nos pongan las casillas para poder organizar bien nuestro layout. Bueno, seguro ustedes no están convendiendo mucho y se están muy perdidos con calma. Y ahora voy a ir más despacio. Esto es solo para organizar nuestro proyecto para poder comenzarlo bien. Recuerden que esto no va a ser avanzado. Voy a hacer desde lo más mínimo y simple posible de consultos. Bueno, ¿qué es lo que es un layout? Primero que todo, es una pestaña y una vista gráfica. O sea, vamos a crear bastantes vistas gráficas para diferentes niveles. ¿Qué es un event sheet? Es esto. Acá es donde vamos a poner los códigos. En realidad, esto es un poco sistema drag and drop, pero no mucho. Acá simplemente tienes que clicar un objeto, una condición. Y yo te voy a enseñar cada código para lo más simple de lo más simple de consultos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro personaje. Vamos a dar clic derecho en el espacio. Insert New Object. Vamos a bajar para ir Sprite. Un Sprite es el objeto más básico. Son los más importantes en un videojuego. Le vamos a poner de nombre, por ejemplo, Jugador. Lo voy a escribir Pésimo Jugador, pero no importa. Ahora vamos a dibujar nuestro jugador. En realidad, a uno les voy a enseñar cómo animar a un jugador, así que por ahora se lo va a hacer un cubito verde. Entonces, una vez hecho nuestro primer jugador, tenemos que más o menos ponerlo en las dimensiones adentro. Y nos va a aparecer muy grande el personaje. Así que acá donde aparecen estas líneas diagonales, vamos a poner Width 64 y Eighth 64. Para que se nos ajuste más o menos exactamente a 4 cubitos. Acá en el 6, vamos a poner también 64,64. Y así se nos va a agrandar en una perfecta calidad. Se que aún voy muy rápido, pero si me dicen que está muy rápido en los comentarios, voy a tratar de ir aún más lento. Ya, esto es nuestro personaje. Por ahora no hace nada. Literalmente, si vemos el juego, no va a hacer nada. Solo va a poner esta vista gráfica así. Eso. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es crear un suelo para que nuestro personaje se desplace. Vamos a crear un nuevo objeto, clic derecho, insertar New Object. Vamos a ir a Sprite, que ya saben que casi todo lo vamos a estar con el Sprite. A menos que sea un campo de texto, un Keyboard. Bueno, eso lo vamos a ver más tarde. El Sprite se va a llamar Pared o Suelo, como ustedes quieran. Vamos a insertar a la pared donde nosotros queramos. Y le vamos a poner también, pues, un color cualquiera. En este caso va a ser una regita. Una vez hecho este Sprite, vamos a ponerle que su tamaño de por sí sea 32x32. Entonces, ahora vamos a ponerle otra cosa muy importante que casi se me olvida. El punto de origen, que es desde donde lo vamos a mover, va a ser en 0 y 0. Entonces, ahora se nos ajusta a los cuadraditos. Por ahora, todo va muy fácil, ¿verdad? Ahora, si ponemos más o menos el jugador, vamos a ver que el jugador no va a hacer nada. Entonces, tenemos que poner comportamientos. Por ahora, estos solo son gráficos. No pasa nada. No hay comandos. Entonces, vamos a seleccionar nuestro jugador. Por cierto, voy a cambiar el nombre ahora mismo. Jugador. Y lo vamos a dar a la pestaña de Be a yours. Vamos a añadir una. Y que sea plataforma. Esto significa que con la flechita va a saltar y va a moverse. Entonces, ahora no se nos caería porque no hay nada sólido donde él podría ir. Entonces, necesitamos clicar a nuestra pared. Be a yours. Le añadimos la be a yours de sólido. Ahora, vamos a ver qué nos pasa. Se abrió el proyecto. Entonces, ahora podemos ver que tenemos nuestro jugador que con las flechitas se mueve. Bueno, este ha sido el tutorial de hoy. En el próximo capítulo vamos a ver cómo hacerle un sistema de puntitos y cómo comer más sanas a nuestro jugador. Adiós.